Temprano por la mañana cuando el sol rejuvenece En mi habillo se mece el turpial del palo epana El pitirre en la ventana de su nido pitirrea El carpintero ventea su sonido maderero Llega el sorzal majadero y el enrama errabea El ruiseñor tan cantado, taciturno ya no canta La reinita se adelanta con su dogesto alado Bótico coloreado saltando el pájaro bobo De rama en rama es el loco de toda la pajarera Que de buenas a primeras se va pa'l palo de vos La garza sobre un palillo observa el palo temblando Con los sonidos brotando, armoniosos y sencillos Muda sin los anillos de su primo el martinete Al silencio le arremete con su silencio de estatua Con color de estrella patua, punta de estrella parece Brilla con su fulgor la calandria recogida Mientras que brilla escondida la pluma del picaflor A su nombre le hace olor entre poden y capullo Volando con un murmullo enloquecido de mieles Que los abejones fieles le han dejado en un tardullo El múcaro siempre es serio Los ojos le entrega el sueño De los que se saben dueños De la noche sus misterios Pero todos los ministerios Que nos suministra el día El guaraguayo diría Rige con pico de acero Y aunque su trono es ligero Lo mismo es rey que diría Recordamos por sus comentarios Ruisco Diyor Gracias por ver el video